El Grupo Cooperativo Cajamar ha obtenido en el primer semestre del año un beneficio neto de 123,8 millones de euros, según señala, al que han contribuido los menores saneamientos realizados a consecuencia de la bajada de activos dudosos. Esta cifra supone una variación interanual del 214,8%, ya que los datos al cierre de junio de 2013 reflejaban un beneficio en 39 millones. El Grupo fortalece su liderazgo en el conjunto de las cooperativas de crédito con casi 4 millones de clientes y 1,3 millones de socios, que tienen a su disposición 6.578 profesionales que ofrecen su servicio a través de una amplia red comercial de 1.317 oficinas, repartidas prácticamente por todo el territorio nacional en 41 provincias. El coeficiente de solvencia de Cajamar se establece en junio al 11,9%, 0,61 puntos porcentuales de crecimiento durante el primer semestre del año. La cifra total de balance del grupo se sitúa en 40.769 millones de euros y los recursos de balance ascienden a 34.630 millones de euros tras registrar los recursos ajenos de clientes, depósitos de clientes, un crecimiento superior a 761 millones de euros en los seis primeros meses del año y al haberse reducido sustancialmente las necesidades de recursos mayoristas. De acuerdo a lo que manifiesta la entidad en la exposición de sus datos financieros, como ya ocurrió el trimestre anterior, la inversión crediticia bruta del grupo sigue descendiendo, situándose al final de junio en 34.554 millones de euros, por lo que la caída de las operaciones del mercado monetario, menos 56%, y por la gestión proactiva de la morosidad, que ha permitido registrar una reducción de 319 millones de los activos dudosos. Según la entidad, la diversificación de las fuentes de financiación ha favorecido el mantenimiento de una buena posición de liquidez, con una liquidez efectiva superior a los 4.343 millones de euros, que le permite al grupo hacer frente a sus compromisos de pago, tanto a corto como a largo plazo.